en centros de monitorización. Entonces, el aparatito pequeño, ¿no? Lo enseñamos así para que nuestros compañeros de realización lo puedan coger un poquito más fácilmente. ¿El aparato pequeño iría, por ejemplo, en un bolsillo? Nuestro. O sea, va con la persona. Depende del sensor. ¿Y si tienes varios sensores, tienes varios aparatitos? Aunque, si los sensores están cercanos, puedes utilizar uno para todos los sensores. ¿Y el otro grande, dónde estaría? Esto se puede, según sea la aplicación, si la persona se está moviendo, lo puedes llevar en un cinturón con una PDA. O si está quieta, por ejemplo, se está durmiendo, puedes dejarlo en la mesita o puedes dejarlo donde quieras. Siempre, como no lleva cables, no es incómodo de utilizar, etc. O sea, que es un estudio continuo durante las 24 horas del día. Exactamente. Se puede hacer una monitorización continua de 24 horas al día, por ejemplo, para las personas que tengan problemas de sueño, para ver qué les pasa, exactamente. Para las personas que están trabajando, pues las 8 horas que están trabajando, puedes monitorizar a las personas para evitar que se duerman y que pueda producirse un accidente. ¿De qué manera se monitoriza? Es decir, no hablamos de un sensor que esté en el ojo, sino... Depende mucho de la aplicación. Del corazón, de los latidos del corazón. ¿Se sabe que la persona puede entrar en un momento de sueño? ¿Cómo es? Aunque, bueno, vosotros no os ocupáis de esa parte médica, ¿no? Te puedo explicar un poquito, pero que depende mucho de la aplicación. Por ejemplo, en un coche puedes poner cámaras, que te puedan medir el parpadeo, te puedan medir si estás cabeceando. También hay sensores de posición en la propia silla para que detecte el movimiento y, bueno, según unos patrones, se detecta que la persona se puede estar durmiendo. En aplicaciones más médicas, pues sí que ya estamos hablando de ECGs, que pueden ir en el pecho. ECGs, ¿qué es eso? Electrocardiogramas. Bueno, pues es la monitorización del corazón. También la monitorización del cerebro. Le puedes poner un gorrito cuando estás durmiendo. Normalmente es más complicado ya cuando estás trabajando, etc. Pero sí que puedes poner un gorrito y monitorizar lo que le pasa en el cerebro a nivel de estos problemas. ¿De acuerdo? Son ejemplos. Pero creo que hay entre 10 y 15 sensores desarrollándose. O sea que son muy amplios. Y vosotros un poco os encargáis de la comunicación de los datos de esos sensores. Exactamente. Estamos en medio de todo. Y tenemos que transmitir los datos a las aplicaciones, que también, como hemos dicho, son muy variadas. ¿Y qué sistema se utiliza? ¿Wi-Fi o...? Es un sistema inalámbrico, pero con mucho menos gasto de potencia que en el caso de Wi-Fi. Es el estándar CP, que se le llama. Y, bueno, las características son parecidas a Wi-Fi, pero en ese caso solo sirve para comunicar estos módulos con este. A partir de aquí sí que puedes comunicar Wi-Fi con sistemas externos o GPRS o UMTS con sistemas externos. Pero entre los módulos... Por ejemplo, un hospital o un... Exactamente. Por ejemplo, una monitorización... La central del trabajo o lo que fuera. Vas recibiendo todos los datos y el sistema los va enviando al hospital. Por ejemplo, y los tiene el médico para cuando quiera puede revisarlos y puede hacer una revisión de todo, hacer un seguimiento de todo el estado de la persona mientras que ha estado, por ejemplo, durmiendo durante las ocho horas de sueño. Este proyecto Sensation, ¿de cuántas partes consta? Nos has dicho ya que, bueno, es ya el último año, desde el 2004 que comenzó, acaba a finales del 2007. ¿De cuántas partes ha constado y en qué fase se encuentra ya? Sí, como más o menos las fases se corresponden a lo que hemos estado hablando. Primero hubo una fase totalmente científica para el estudio de los estados del sueño y qué señales vitales nos hacían falta para monitorizar estos estados del sueño. O sea, había una monitorización y luego saber qué señales eran necesarias. Luego el desarrollo de sensores, el desarrollo de las comunicaciones y luego, a partir de aquí, que es en la fase que estamos en este momento, es el desarrollo de las aplicaciones a partir de todos los sensores y las comunicaciones. Y estamos en esa fase, en la integración y en el desarrollo de las aplicaciones. Para al final de año hacer pilotos que nos permitan valorar si los sistemas son realmente útiles, uno. ¿Se ha aprobado ya en pacientes o será en esa fase de año? Será durante el final de año cuando se aprobarán en pacientes. Del 17 al 19 de enero reunís todos los socios del proyecto aquí, en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Vera. ¿Cuál es un poco el objetivo de esta reunión? Bueno, siempre hay una serie de reuniones, cuatro reuniones al año, y lo que se hace es un seguimiento del proyecto, plantear qué se ha trabajado en los últimos tres o cuatro meses y coordinar a todos los partners, porque somos muchos, tiene una gran carga de coordinación del proyecto, y ver los pasos futuros para conseguir los objetivos del proyecto. Pues Eduardo Montón, ingeniero de Telecomunicación del Instituto Itaca, muchísimas gracias por haber venido a explicarnos este proyecto europeo, y desde luego, pues desde aquí seguiremos pendientes de todos esos avances, de esa prueba a final de año, y esperando que sean positivos los resultados. Gracias a vosotros. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí, y seguimos en Universidad Politécnica Televisión. Hasta luego.